Hacemos un poquito fuerte para relajar y le brinde bienestar total. Inflamación en el nivel del talón. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes que nos miran. Quiero enviarles un agradecimiento. Muchas gracias por mirar nuestros videos. En esta ocasión voy a realizarle un masaje relajante en las extremidades, los brazos, las piernas. Espero que se relajen mucho, al igual que mi querida Alicia, que hoy le voy a realizar este masaje. Voy a utilizar hoy un poquito de crema. La crema nos va a ayudar para la hidratación de la piel. Es súper buena. Para empezar, siempre la activamos en las manos para el momento que vamos a colocar en la piel, pues sea súper relajante. Empezamos con los brazos. Realizamos este movimiento con la palmita de las manos. Estiramos con los brazos. Estiramos el brazo y el masaje hacia arriba, hacia el hombro. Muchas veces cuando estamos estresados también, ya se nos viene el dolor en esta zona del músculo. Estiramos con la yema de los dedos, apretamos para ir aflojando esa tensión. De forma circular, en la zona que podemos sentir que se carga mucho más cansancio. Súper suave este masaje. Para realizar el masaje, es muy importante que nuestra energía esté equilibrada, para poder transmitirles esa sanación que necesita en nuestro caso Alicia. Vamos con una actitud positiva para transmitirle esa vibración en su cuerpo, darle esa sanación para su cuerpo. Realizamos esta sanación física, tanto espiritualmente, porque ella a través de su mente, necesita encomendar esa relajación a todo el cuerpo. A través de su cuerpo, a través de su mente, va sintiendo los movimientos que yo realizo. Es súper importante conectarnos. Tratamos de darle mucha confianza, para que ella se sienta relajada totalmente. Al momento de ella no sentirse cómoda, va a ponerse tensa. Va a endurar mucho el músculo. Entonces, vamos a provocarle dolor y no se va a sentir totalmente relajada. Es muy importante realizar respiraciones lentas, suaves, para conectar esa relajación a todo el cuerpo. En esta zona también, es súper importante masajear. Voy a utilizar más aceite con la crema. En la parte del hombro, debajo del brazo. Ahora, con la yemita del dedo, con la ayuda del pulgar, hacemos un poquito fuerte, para relajar más a profundidad el músculo del brazo. Desde esta parte. Aquí utilizo igual el pulgar. En un extremo. Aquí en esta zona se nos carga también mucho estrés. Vamos a hacer un pequeño estiramiento del bracito. Que la siguiente. ¡Eso! Igual, para el lado de atrás. ¡Eso! Pues masajeado toda esta zona. Ahora, voy a masajear el hombro. Un poquito de crema. La voy a calentar en mis manos. vamos a quitarle el estrés de esta zona súper suave con mucha tranquilidad en el momento que realizamos este masaje tenemos que ser cuidadosos de no causarle dolor por eso utilizamos estas técnicas que son relajantes en esta zona del hombro en esta zona vamos a aplastarlo aplastamos el músculo esta parte de los trapecios ahí en mitad de los dedos es muy suave Hacemos así Con la yema de los dedos Desplazamos Hacia la zona del hombro Nos va a ayudar mucho a su relajación Aquí hacemos en forma de pinzas Ahora vamos a masajear el otro lado Ahora voy a relajarle con un masaje En esta parte también Vamos a extenderlo En esta zona Masajeamos con mucha cremita Para hidratar Para relajarle Ahora vamos a masajear el hombro Colocaremos el cabellito al otro lado Para tener libre esta zona Suavemente frotamos Con estas frotaciones Ayudamos A que la piel se sienta super relajada Ya que es un masaje Como una caricia Que vamos dando al cuerpo Entonces la piel no se va a ver Agredida Ni nada Se va hidratando De manera correcta No maltratamos la piel Súper suave Ya en la zona Que sentimos mas tensión Entonces Hacemos presión Ante el músculo Para relajarlo Con estas leves frotaciones Vamos relajando Con la ayuda de mi pulgar Voy a masajear un poquito fuerte En esta zona Para quitarle el estrés Un poco de tensión Que guarda en esta zona Relaje Se respire suave Aquí va a sentir un poquito De molestia Porque si esta estresada Esta muy tensa Solo en esta zona Trabajamos de esta forma Sentimos como Tenemos un nudo en esta zona Lo que lo llamamos Las contracturas musculares Frotamos Con un poquito de presión Para ir relajando Arrojando esto Con la ayuda de mi pulgar Voy a ir desplazando esta zona Muy bien En este momento Le voy a masajear Lo que es un poco La nuca En la parte de atrás Del cuello Va a sentir Un poquito de presión Para relajar Muy bien Pasamos a masajear Otra parte del cuerpo Con un poquito de crema Que voy a proceder Para colocarle la espalda Hacia arriba Con la palma De mis manos Un poquito de fuerza También Para relajarle Profundamente De esta forma Desplazamos Hasta los brazos Este masaje Nos ayuda mucho A sentir Como una descarga De todo ese peso Que llevamos en la espalda Ese cansancio Que se acumula De todos los días Nos ayuda Con esta técnica A relajar A sentirnos Saludables Saludables En la parte De la cintura Con la ayuda De mi brazo Hago esta técnica Y voy relajando Desde la cintura Hasta los hombros Súper relajante Relajante En esta técnica Ayudamos a relajar También Porque Realizamos Una especie De vibración Realizamos Realizamos La técnica Con pinzas Que nos ayuda A aflojar Esa tensión Nos ayuda A dar Circulación Correcta De La sangre Que se encuentra En todos Los músculos Y Laина en la parte de la columna, utilizamos esta técnica y ahora voy a hacerle una técnica con un masaje súper rico estas son unas bolitas que son muy suaves, que nos provocan mucha relajación y ahora voy a hacerle una técnica con un masaje más y ahora voy a hacerle una técnica con un masaje más y ahora voy a hacerle una técnica con un masaje más y ahora voy a hacerle una técnica con un masaje más Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a trabajar ahora en la zona del estómago, la parte del ombligo. La parte del ombligo representa nuestro núcleo del cuerpo. Al momento de masajear nos concentramos para que la vibra que ingrese por el ombligo sea positiva. Ya transmitamos buena energía, pureza en el momento de realizar la sanación. Gracias. 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 Muchas bolitas que hoy he estado trabajando. Vamos a irle dando masaje desde los piecitos hasta las piernas. regresamos. regresamos por los laterales. regresamos. adeneras. con golpecitos limpecitas que son försö 함 solubilBe Bolsar du l' belle ¡Gracias! ¡Gracias! las laterales también de esta forma lo vamos masajeando ¡Gracias! 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 Vamos a masajear el talón también en muchas personas también se les carga esa cansancio esa inflamación en el nivel del talón es muy importante un masaje también para ir relajando esta zona aliviando cualquier dolor algún cimbrón vamos a masajear el talón en esta zona muy bien muy bien muy bien muy bien y ¡Gracias! 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 Voy a realizarle el cepillado del cabello Voy a colocarle levemente un poco de crema de peinar Nutritiva para el cabello Que tiene la raíz de la ortiga Que es súper buena Ahora voy a trabajar con el cabello De esta parte Vamos a nutrir su cabello Vamos a hidratarlo Y voy a cepillarle Súper suave para relajarle Lo estiramos Súper suave Súper suave Estiramos el cabello Desplazamos el cepillo hacia las puntas Súper suave Súper suave Al cepillar lo vamos estirando Vamos desenredando Vamos sacando todo Esa energía que también se puede ser absorbida por el cabello Eso a veces lo tiene dañado Entonces hemos puesto una crema nutritiva para realizarle el respectivo peinado Cepillado así suave Cepillado así suave Cepillado así suave Toda la cremita que hemos puesto se va absorbiendo Va nutriendo el cabello Lo da mucho brillo Lo da mucho brillo natural Vamos a notarle más saludable Cabellito muchas veces cuando está deshidratado Se nos va haciendo daños Se va haciendo muy esponjoso Entonces Es súper bueno también aplicarse la crema de peinar Súper suave hasta las puntas Estamos utilizando este cepillo de cerdas Súper suave Que no van a causar dolor al desenredar Desenredamos todo el cabello La ventaja de este cepillo es que no permite que el cabello se jale Provoque dolor Súper suave Vamos a hacer una pequeñita La ventaja de este cepillo es que no permite que el cabello se jale Una pequeña técnica de relajación para el cuello Un poco suave Eso Estiramos, relajamos Muy bien Esperemos que nuestra querida Alicia Alicia se haya relajado y que hayan disfrutado de esta terapia de relajación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video